¡Aplausos! 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 Mundo de los riqueza y dolor Llanto de un beso pies sabialar ¡Aplausos! 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 ¡Dios mil de uno, diez mil de dos! ¡Vamos, veinte mil! ¡Nos dimine diez mil! ¡Me quedan ochenta! ¡Cien mil de uno tengo! ¡Cien mil de dos tengo! ¡Aplausos! No es como es, tampoco es así Te contradices, pero no es capaz No es como es, no es como es, no es como es No es como es, no es como es, no es como es No es como es, no es como es, no es como es No es como es, no es como es